Los cabañeros cuando venimos acá, pues soy cabañero, sentimos que entramos a la catedral de la ganadería en cuanto a exposiciones. Son 150 años y la yapa que en Argentina, en esta pista central, se eligen los grandes campeones de las distintas razas. Angus ha venido creciendo sostenidamente, hoy somos la raza número uno. Y haber tenido una exposición como la que tuvimos, con 350 animales participando y 100 expositores, bueno, es muy lindo. Hace un par de años que ya se le está dando como un campeonato muy especial a los terneros, ¿no es cierto? Premio a los terneros, nosotros le damos un premio particular a los terneros. Se elige de los tres terneros el mejor, en machos y en hembras. Y ahora tenemos separado negro y colorado, así que también elegimos el mejor negro y el mejor colorado. Y es una forma de incentivar al que expone. Acordate que siempre que venimos a un lugar como este, lo que queremos es mostrar lo que hacemos y que nos pasen un mimo, ¿no? Un premio. Así que cuanto más premios haya, yo creo que mejor es para todos. Seguro. ¿Cómo está trabajando la raza en todo lo que es genética? Muy fuerte, el programa de evaluación de reproductores está realmente consolidado. 650.000 animales en la base de datos. 650.000 animales es muchísimo. La población de referencia ya de la genómica, que es lo nuevo, que todos los devs están enriquecidos por genómica, ya tiene 30.000 animales genotipados. Parece poco, pero es un número enorme para nuestras latitudes. Y bueno, y ahora hemos hecho un trabajo importantísimo en un nuevo DEP que se llama Eficiencia de Conversión y Consumo de Materia Seca, que es un trabajo bastante difícil porque hay que mandar los animales jóvenes a una central de prueba, tenerlos 90 días y esa información cruzarla con sus ancestros. Bueno, técnicamente complejo, pero ya este año logramos mil animales que hicieron su prueba, terneros jóvenes, más todos sus ancestros, con lo cual en este resumen de Padres Nuevos hay DEPs para estas variables, para Eficiencia de Conversión y Consumo de Materia Seca. Muy importante, porque esta variable es la que nos permite elegir animales que consumiendo menos producen lo mismo. Que para la actividad ganadera, donde el 70% de los costos son de mantenimiento, tener esta baja es muy importante y a su vez para el medio ambiente, porque tenemos menor emisión de gases por mayor eficiencia.